Con el bloque de seguridad prácticamente encontramos en el circuito Montesinaí un camión como ustedes pueden observar en este momento el cual estaba conducido por un ciudadano que responde a los nombres de Macías C. El ciudadano al ser interpretado por el bloque de búsqueda pues prácticamente empezó a tener una actitud sospechosa en su poder haciéndole una revisión al camión, se le encontró 5.900 dólares aproximadamente y se le indicó que cuál es la justificación de ese dinero al hacerle más preguntas pues prácticamente nos dimos cuenta de que en una casa le habían contratado para llevar mercadería que tendría que ser enviada a otro lugar se presume que esta mercadería que fue encontrada y la que ustedes pueden ver en este momento pues habría sido sustraída en el eje vial de Quevedo haciendo ya las coordinaciones se está abriendo ya una línea investigativa para justamente identificar cuáles fueron las personas afectadas con esta mercadería sustraída ¿En este caso cuánto detenido? En este caso tenemos un solo detenido con la mercadería incautada ¿El perjuicio de esta mercadería cuánto asiente más o menos? El perjuicio de esta mercadería no tenemos un valor aproximado pero lo que sí podemos indicarles es de que todo este mercadería pues prácticamente viene a afectar a la economía de las organizaciones criminales tenemos conocimiento de que esto pues prácticamente sería ordenado por algunas organizaciones que están asentados en este territorio pues a las cuales nosotros estamos atrás de ellos Es un domicilio sí con una característica rústica en ese momento no había nadie en el domicilio nosotros ya pusimos también esto en conocimiento de autoridad competente estamos ya también como le había dicho abriendo una línea investigativa porque hay dentro de la mercadería hay algunas revisiones de gente que pues existe ahí y estamos contactándonos con esas personas para ver si ellos han sido los perjudicados de esta mercadería que les tenía que haber llegado en algunos días ¿La persona detenida registra antecedentes penales? No registra antecedentes penales ¿Se sabe si hay alguna banda delictiva? Estamos detrás de eso como le digo estamos con una línea investigativa y por reserva justamente del caso en que estamos llevando pues se presume que es de una organización delictiva ¿Esta mercadería es de un solo dueño o es un courier? Es un courier, tenemos varios destinatarios a quienes tendrían que haber llegado a esta mercadería por lo que no sabemos precisamente pues quién es el que manda toda esta situación en un solo envío ¿Qué tipo de mercadería es la mercadería? El tipo de mercadería como ustedes los pueden observar es bisutería, electrodomésticos, árboles de navidad, ropa interior, zapatos, audífonos, inalámbricos es decir, varios artículos como mercadería ¿El detenido qué aduce? ¿Cómo lo llevaban? ¿Cómo lo logró tener? Dentro de las primeras versiones que se le hizo al ciudadano pues manifiesta que le habían contratado desde la ciudad del Empalme y le habían pagado para llevar esta mercadería desde el domicilio en donde se encontraba toda esta mercadería